La petarza silvestre no es un elefante blanco, de hecho se mueve con el esfuerzo de más de 100 trabajadores que a hoy avanzan en sus labores para entregarla en el 2024. El propósito de esta planta es hacerle un tratamiento a las aguas residuales y evitar menos contaminación, es un beneficio para la ciudad, esa es la idea, y sacar el proyecto adelante y terminarlo hasta su feliz culminación, que todo sea un éxito. Este proyecto de los barranqueños y construido para lograr el cuidado y la conservación de los cuerpos hídricos sigue vigente, moviéndose a pasos seguros con la llegada de S&S Ingeniería y Servicios, empresa barranqueña que se unió a hacerlo realidad. Hay trabajadores, ya hay maquinaria, estamos ya de nuevo reactivando este proyecto para la ciudad para darle una mejor calidad de vida, vamos a sacar esta obra adelante. En el avance que supera el 44% se continúa el cronograma de construcción de las obras civiles. Para nosotros es muy importante estar trabajando acá porque es un proyecto de una mega obra de gran envergadura con toda la fuerza del mundo y para adelante. La petazza silvestre se mueve hacia la terminación de la obra.